Vale, ¿le damos caña? Venga. Buenas familia, bienvenidos a Deporte Irruptivo. Hoy tenemos el placer de contar con Rubero Saak. Buenas, Ruber. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. La verdad es que estas cosas hacen muchísima ilusión. La verdad es que estoy contento, la verdad. Vale, eso es mía. Bueno, para los oyentes no lo saben, pero Rubero era director en mi grado y fue profe mío durante el primero y segundo de física y biomecánica en este caso. Y es un verdadero placer tenerte por aquí. ¿Qué tal si... Bueno, esta ha sido un poco la mini presentación, pero ¿qué tal si nos explicas un poco quién eres? ¿Qué has hecho en tu trayectoria? ¿Y qué has hecho actualmente? Vale, es un poco... Voy a resumir. Voy a resumir. Sí, como bien has dicho, bueno, yo soy doctor en actividad física y deporte. He estado muchísimos años relacionado con la docencia y el fitness, así en paralelo. Primero con la investigación en biomecánica y luego un poquito más fisiología y tal y teoría de entrenamiento. Pero... Y en paralelo en el fitness, más que nada porque la investigación en España da poco de comer. Y bueno, pues había que trabajar, ¿no? Yo sí que tuve la suerte de ganar una beca de nacionalidad y tuve cuatro años en mi investigación más o menos un poco financiada. No vamos a decir financiada del todo, pero yo al vivir fuera de casa pues tenía que trabajar. Y eso me dio una perspectiva muy chula porque me permitió ver la parte científica, la parte de laboratorio, la parte, bueno, pues la parte más académica porque también estaba dando clases ya desde que acabé la carrera. Pues ya estaba dando clases en la universidad, colaborando, etcétera. Y la parte aplicada, ¿no? Al entrenamiento, bueno, estaba trabajando tanto en preparación física de algún deporte, algún baloncesto, algunas cositas que hice. Pero sobre todo en el fitness, entrenamiento personal, etcétera. En trayectoria un poco más, me empecé también al final, bueno, el fitness te lleva a la que llevas un tiempo a gestionar. Es la trayectoria más típica. Ahora, mi vertiente académica en el fitness conllevó a que acabé siendo formador, tanto en algunos, bueno, en DIR, por ejemplo. Yo fui el codirector de la Academia de DIR durante algunos años y, bueno, y de ahí a ser formador en el ámbito del fitness en general. Y siempre he llevado esas como dos vidas, ¿no? La parte aplicada, que no me he desvinculado nunca del fitness todavía alguna cosita, alguna persona así que llevo y tal, pero muy poco porque la verdad es que en mi tiempo, bueno, también, ¿no? Son etapas, todo. Pero sobre todo en formación, ¿no? Y, bueno, sí, tú y yo nos conocíamos en el grado de CTEF, de Ciencias y Tecnologías aplicadas al deporte y a la contención entofísico. Y allí, bueno, yo entré como profe de biomecánica, bueno, física 1 y física 2 porque, a diferencia de otros grados, allí sí que se diferencia, hay como dos asignaturas de física, ¿no? Una más física mecánica clásica y otra más de biomecánica, ¿no? Es un poco diferente esto a otros centros. Y de ahí un poco, bueno, pues me propusieron, bueno, esto, ¿no? El dirigir el grado y tal, y estuve un tiempo. Bueno, y ahora, ahora esto. No soy mucho de darle bobo y platillo, pero bueno, como me gusta mucho la formación, y la verdad es que con el tema de la pandemia, bueno, nos fuimos obligados, ¿no? A movernos en este ámbito a distancia, pues entendí que se podían hacer cosas muy chulas y estoy intentándolas hacer. Y, bueno, pues he empezado con YouTube y ahora pronto me voy a Twitch a hacer directos, ¿no? Como podría ser un poco esto. Y, bueno, pues un poco organizar lo que más o menos sé, pues en unas cápsulas de media horita. A la larga haré cápsulas mucho más cortas. Entonces, ahora mi primera intención es volcar a YouTube un poco organizado por cursos, ¿no? Pero un poco todo lo que hay y luego ya ir repitiendo las cosas, pero vamos a profundizar, cápsula corta, etc. Y me lo estoy pasando pipa, la verdad es que me lo estoy pasando pipa. No, háblanos un poco más del proyecto, porque al final me interesa bastante por el hecho de... No se suele ver un formato como este, ¿no? A nivel de formación. Claro, hay mucha gente que está como reacia a aprender por internet y eso es un tema que quiero tratar también. Pero, ¿cómo es el hecho de hacer cursos gratuitos y que sean para todo el mundo? Y más cuando, quiero decir, cuando es porque te llena eso, no porque ser... Mi proyecto es un poco el eslogan, ¿no? Es que el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. Y esto es algo en lo que creo muchísimo. Y lo que pasa es que choca con el sistema, ¿no? O sea, las cosas claras, hay que ingresar para comer, esto es un hecho y ya está, ¿no? Pero yo creo que el conocimiento como tal tiene que ser gratuito. El conocimiento como tal. Luego está la formación. La formación es otra historia. Luego hablaremos, sí, porque yo sé que estás interesado en hablar en el tema de formación online, etc. Pero lo que es transmisión de conocimiento, yo creo, de verdad, lo creo mucho que tiene que estar abierto. Porque si no generamos, pues unas escalas que ya están creadas, pero las acentuamos todavía más, ¿no? Pues quien tiene dinero puede acceder al conocimiento y, por tanto, puede crecer más. Quien no tiene dinero no puede acceder al conocimiento. Y el conocimiento, o Wikipedia, ¿no? Wikipedia es gratuita y es de acceso libre y universal. Y eso es hacia donde tenemos que ir, ¿no? No puede ser que tengas que comprar una enciclopedia como era antes. Y un poco, pues, uno, pues, cogiendo el ejemplo que me va muy bien, ¿no? De Wikipedia, pues yo estoy haciendo una especie de Wikipedia, de, pues, del entrenamiento, bueno, de lo que yo sé de entrenamiento. Que sé, bueno, pues sí que sé cosas de entrenamiento. No, no, sí, sí. O sea, me posiciono más en biomecánica, sé de entrenar, sé de fisiología. Y sé mucho de biomecánica y de tecnología. Me voy a centrar más en lo que sé, pero como puedo hablar de todo el espectro de lo que es el entrenamiento. Uy, de entrenamiento personal, ¿eh? Y del negocio del entrenamiento personal también lo conozco muy bien, la verdad. Pues, bueno, como he tocado un poco todo, pues, bueno, he decidido hacer un poco la Wikipedia, ¿no? Por así decirlo, del fitness, preparación física, entrenamiento personal, ¿no? Y el proyecto es esto. Se trata en divulgar de manera gratuita. Sí que estoy abierto porque, bueno, pues, estoy abierto a donaciones, ¿no? Vía Patreon, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, me buscáis, ¿sí? Me buscáis y siempre se lo digo, ¿eh? Me puedes colaborar en Patreon, me puedes dar... O hay un... El coffee, que lo encontré después, que es dar un café simbólico, ¿no? Es una donación ahí simbólica que es como invítame un café, ¿no? Y, bueno, pues, hay gente que no estamos acostumbrados. Sé que es una... Por eso no lo pretendo y no insisto mucho porque también me da vergüenza, ¿no? Pero, bueno, un poco es esto, ¿no? Wikipedia también tuvo en su momento que pedía donaciones porque es que las cosas hay que mantenerlas, ¿no? Claro. Pero sí que creo que si no vas a dar formación, tiene que ser gratuito. Y lo creo de verdad. Todo el mundo me dice, estás loco, esto no va a funcionar, ¿eh? Y yo lo sé, ¿eh? Que yo, a mi pareja, a mi mujer, ya le dije, bueno, cariño, voy a iniciar una cosa que no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, que no sé cuánto tiempo podré mantenerlo, ¿sí? Porque, bueno, yo mientras voy haciendo otras cosas, voy de culo porque estoy trabajando más que nunca y cobrando menos que nunca, ¿no? Pero, 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 o sea, es que creo que hay que ir hacia aquí, ¿no? Y si no me sale, pues no me va a salir, pero seguiré pensando que hice bien. Y eso es lo que me llena, ¿eh? Saber que estoy haciendo algo bien. Pero, a ver, al final, que funcione o no, yo creo que ya funciona, quiere decir. Sí, sí, sí. O sea, al final, estás haciendo algo que te llena, que aunque a nivel económico quizás no lo puedas hacer durante muchísimos años, o quién sabe, lo mismo sí, seguramente sí, pero, hostia, estás haciendo algo por el sector y estás haciendo que crezca, que al final es lo que, lo que se busca también, ¿no? Con este tipo de cosas y me parece brutal. Totalmente, ¿eh? Y mucha gente me lo ha reconocido, ¿eh? O sea, muchas gracias, estás haciendo algo brutal, tal, no sé qué. Y es lo que, lo que al final te llena, o sea, yo estoy aquí por esto, no por, no por ganar dinero. O sea, no, 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 no soy Ibai. O sea, es un tío que me cae muy bien, ¿eh? Pero me refiero que, pues que uno tiene que saber dónde está, ¿no? Pero, hostia, yo sé que quizá no soy un influente, bueno, no tengo ni pocos ni muchos seguidores en redes sociales, ¿no? Es algo que en su día no jugué y ahora la verdad es que estoy muy fuera de órbita, ¿no? Cualquier persona que sepa un poco tiene ahí 10.000, 15.000 seguidores, tío, y yo tengo 2.000 o no llego a 2.000 y tal, ¿no? Pero sí que sé que tengo autoridad en el sector, o sea, yo sé que a la gente que llevo, o sea, que hay criterio, que la gente sabe que lo que yo digo hay criterio. Y esto, pues, me llena, pues, poder impactar sobre muchísima gente, ¿no? Y cuando el canal crezca más, llevo muy poco, llevo 6 meses, 7. Cuando el canal crezca más, pues, impactar sobre mucha gente con criterio me llena. Me llena porque creo que en el sector falta criterio. Ah, no, y al final es algo interesante porque ahora sí que estás haciendo cursos un poquito más específicos, quizás, pero los primeros, sobre todo, son cursos un poquito, son como la base del entrenamiento, ¿no? El, si no sabes nada desde cero, ¿cómo empezar a hacer eso? Quiero decir, a lo mejor incluso para gente que quiera meterse en el mundo o que aún no sepa por dónde tirar o qué estudiar, es una muy buena herramienta para decir, pues, mira, a lo mejor este tipo de cosas me gustan o para coger una base sólida. Porque al final, a veces, según qué formaciones, para lo bueno y para lo malo, son ya un poquito más específicas y la base te la has perdido. Y eso me parece brutal. Totalmente, ¿eh? El primer curso que hice, me sabe mal que no supiese tanto de editar y tal como sé ahora, ¿no? Pero bueno, siempre se pueden rehacer los vídeos, ¿no? No me da miedo esto ni me da pereza. Pero el primer curso que hice, que es el de bases de entrenamiento, estaba pensado para eso. Si te gusta entrenar, seas uno del ramo, tienes que saber estas cosas. O sea, estas cosas son las que tienes que saber. Y a gente que estaba en el ramo me decía, te felicidades porque estoy recordando muchas cosas que, bueno, es que ya sabía, pero con el día a día se te van olvidando. Y gente que me ha comentado eso, ¿no? De, mira, me gustaba entrenar, he estado mirando otros vídeos y la verdad es que me estoy interesando mucho y quiero seguir formándome. Claro, poco a poco, cuando entras en fisiología y ahora que estamos entrando en biomecánica, son ya temas más específicos que hay que pasar por ahí. Pero luego me voy a ir a volver, o sea, quiero cerrar un poco el bucle de los cursos con otro de entrenamiento de metodología de entrenamiento. Que va a recuperar lo del primer vídeo, vamos a aplicar lo que hemos visto en los otros, lo del primer curso, vamos a aplicar lo que hemos visto en el resto de cursos para llegar a cómo se entrena la fuerza, cómo se entrena las vías metabólicas, etc. Yo no sé si a ti te pasa, pero mi cabeza piensa en forma muy esquemática y el hecho de tener los vídeos puestos por orden y un orden lógico de esa creación de contenido, a mí como que me facilita mucho la vida porque siento como que no me estoy perdiendo ningún paso y que voy en ese orden y si luego hay algo que me lo llena todo y me lo complementa, pues está súper bien. ¿Hay alguno pendiente de tecnología por ahí? Bueno, voy a llegar, o sea, ahora estoy en biomecánica, bueno, estoy en mecánica, o sea, de hecho estoy en física. No, es que un poco pasa lo mismo que con el grado, ¿no? De hecho la soltura es la lógica, es primero explicar la física y luego irte a mecánica del ejercicio y luego biomecánica, ¿sí? Porque es un poco diferente, pero bueno, entre comillas ahora estoy acabando la parte física, hoy voy a grabar y por tanto en unos días va a subir un vídeo que es todo el tema rotacional y por fin voy a explicar los momentos, eso conlleva a que por fin vamos a hablar de mecánica del ejercicio, de los momentos y qué afecta sobre los momentos, etcétera, etcétera, y de ahí va a concatenar, para cerrar el curso este de mecánica del ejercicio y biomecánica, tecnología. Que yo la tecnología la visualizo aquí. Sí que a lo mejor colo alguna cosilla de fisiología o no, porque como pendiente tengo el siguiente curso, es de metodología del entrenamiento, es que metodología de entrenamiento sin tecnología, hoy día, ¿cómo controlas tú la carga si no mides nada, no? Es así. Entonces, sí, van a ver, de hecho al final de esto van a ver unos cuantos vídeos de herramientas, un poco lo que visteis en el laboratorio de biomecánica vosotros, cómo se mide cada una de las cosas y qué herramientas hay, desde low cost hasta el pepino, ¿no? Pero bueno, que todo el mundo sepa qué y cómo se pueden medir las cosas, que creo que eso es fundamental. Y lo que decías tú de ordenarlo, a mí que YouTube tenga las listas de reproducción, es que es excelente, porque eso literalmente es un curso. Yo sí que voy, por ejemplo, voy a editar la entrevista esta y va a subir, pero eso no va a estar en el curso. O sea, si tú quieres ir a buscar mis contenidos del curso que estamos haciendo ahora, de mecánica del ejercicio, vas a la lista de mecánica del ejercicio, están todos ordenados. Y claro, yo te voy haciendo referencia, ¿no? Mira, y esto repásalo porque haces dos vídeos, tal. No hay más que correr dos vídeos para arriba, o sea, no... Claro. Porque eso sí que YouTube, como te lo ordena con las listas, la verdad es que, bueno, pues se lo facilita mucho. Pues el hecho de pasar, recordar en un vídeo, poner alguna pestaña o algo, también puede ser. Puevelo al vídeo. Saben por ahí, ¡ting! Una pregunta que quería hacerte, o un tema a tratar, era, bueno, un poquito el estándar o la visión que hay sobre la carrera universitaria. Ahora mismo hay como mucho auge en la formación online, sobre todo a raíz de la pandemia. Formación online me refiero a formaciones de entrenamiento, pues, por ejemplo, podría ser EXOS o podría ser FSC o... FSC o... Gracias por ver el video.